En concurso, agrupación cultural de Sicuris Claveres Rojos de Guancané. ¡Rojo, rojo, Claveres! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo, 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 rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo!